¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír, niña, hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti, mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones, ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Gracias por ver el video.